Con el asfaltado de la zona de Calaceite, el Ayuntamiento de Torroz cumple otra de sus promesas. El arreglo de este tramo de la antigua N340, que se encontraba muy deteriorado, era una prioridad al tratarse de una zona muy transitada. El presupuesto inicial ascendía a 200.000 euros, según el proyecto realizado por los técnicos municipales. Finalmente, se ha conseguido reducirse prácticamente a la mitad con la oferta de 106.380 euros, presentada por Mafal Sociedad Anónima, empresa a la que se ha adjudicado estos trabajos entre las 15 que se licitaron. También se ha reducido el plazo de ejecución, quedando en 15 días, para realizar el asfaltado de una superficie dividida en dos tramos, haciéndose también cargo de la señalización vial, tanto en el suelo como en la vertical. También se ha adjudicado la iluminación de toda la antigua carretera N340, otra demanda de los vecinos de esta zona y que tras culminar el asfaltado, podrá ejecutarse. Estamos viendo las obras de asfaltado de la antigua nacional 340. Yo quiero dejar claro que la prioridad de este gobierno es, obviamente, mejorar todos los rincones del municipio y llegamos en una situación en la que el tema de asfaltado estaba bastante mal y de acerado de la antigua nacional 340. Hemos ido acerando, asfaltando, iluminando, obviamente, desde las zonas más pobladas. Podía ser primero Carraca, Casa Nueva, después nos metimos en el Peñoncillo y estamos llegando para allá. Estamos ante esta obra de reasfaltado y señalización de calaceite, una demanda que venían pidiendo los vecinos de nuestro municipio y casi los vecinos de Nerja también, porque es una zona muy transitada de uso diario para ir al trabajo o a otros quehaceres. Para esta obra se presentaron 15 empresas, fueron 15 empresas las que licitaron y se adjudicó a la empresa Masfal por ser la empresa que hizo el presupuesto más bajo conforme al presupuesto inicial. Esa reducción del precio. Es una obra que se realiza plenamente con inversión municipal a través de un procedimiento abierto simplificado con varios criterios, como he dicho, el precio. El precio inicial del proyecto realizado por los técnicos de esta casa era de 200.000 euros y esta empresa, que se dedica plenamente al tema del asfalto, hizo una oferta de 106.380 euros.